Quisiera abordar junto con vosotros tres momentos fundacionales, tres momentos concretos en la historia de la humanidad, tres momentos concretos en la historia de la humanidad que la Biblia nos muestra y a la que nos permite asomarnos dentro de toda esa revelación divina. Yo creo que son momentos sumamente importantes, ahora lo veréis, lo juzgaréis por vosotros mismos, ¿verdad? Y espero que lo que hablemos tenga sentido para vuestros corazones, tenga sentido para vuestro caminar en la fe y mi oración esta tarde noche es que el Señor de verdad pueda hablarnos, pueda confirmarnos, pueda alentarnos y pueda permitirnos tomar una decisión firme, concreta, clara, en base a la palabra que quisiera mostraros esta tarde. Quisiera que fuéramos a Juan primero, mira a ver si, en Juan capítulo 15 encontramos al Señor Jesús orando y hablando con sus discípulos. Ahí en Juan 16, bueno 15, 16 Jesús está hablando con sus discípulos, en el capítulo 17 Jesús ora al Padre por sus discípulos y por los que habíamos de venir, que seríamos también sus discípulos, pero son momentos muy importantes, es un momento trascendente porque Jesús está por entregar su vida por la humanidad, Jesús está en ese proceso de entrega redentora por nosotros y estando ahí con sus discípulos, en el versículo, en el capítulo 15, Él se expresa con ellos de la siguiente manera, versículo 1, dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, ahora estoy en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es magnífica esta frase, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Pues mira qué interesante, el Señor Jesús está haciendo, está abriendo su corazón con sus discípulos y les está explicando que Él es la vid y que el Padre que le ha enviado es el labrador y que hay pues básicamente dos tipos de pámpanos, unos que valen y otros que no valen, unos que llevan fruto y otros que no. Y el que no lleva fruto dice que básicamente es quitado, eso es muy duro. Pero dice que el que lleva fruto es limpiado. Y eso también es duro porque cuando digo que es limpiado, ¿qué os viene a la mente? ¿Cómo lo limpia? ¿Cómo limpia un pámpano? ¿Cómo se limpia una ramita para que luego pueda producir más? ¿Cómo se limpia? ¿Qué se hace? Hay que podar, ¿verdad? Hay que podar, hay que quitar cosas que estorban, hay que quitar, hay que quitar, hay que cortar cosas que han crecido, que ante nuestros ojos están bastante bien, pero si no se cortan la siguiente temporada no habrá fruto y si no se cortan bien no habrá fruto, ¿verdad? Pero Jesús dice que está explicándole a los discípulos que el que no lleva fruto hay que cortarlo y el que lleva fruto hay que podarlo para que lleve más. Y está explicando que si estamos conectados a Él, que si estamos permaneciendo en Él, entonces llevaremos mucho fruto, entonces llevaremos mucho fruto. Las temporadas serán muy bien utilizadas por Él, por el Padre, por el Labrador, nos podará, nos quitará aquellas cosas que nos estorban, utilizará las circunstancias de la vida, cosas que a veces no vamos a ser capaces de entender, dolores que no vamos a ser capaces de interpretar, pero el Señor nos hará pasar por procesos dolorosos que luego nos harán más productivos en la vida, cosas que en el momento en que los estemos atravesando nos preguntaremos ¿por qué, Señor? ¿qué está pasando? ¿por qué, qué hice mal? Y no se trata de lo que hiciste mal, muchas veces, sino se trata de lo que el Señor quiere que hagas bien en el futuro, el fruto que el Señor está planificando que lleves. Él está pensando que seamos verdaderamente fructíferos. Bueno, yo el día de ayer, si no voy mal o anteayer, cuando compartí el viernes, viernes, cuando compartí, creo que os estaba contando que yo tuve un pastor que era el pastor Elías, cuando yo me convertí, creo que os lo conté. Y el pastor Elías tenía una muy buena costumbre, que era enseñarnos, desde que éramos muy jovencitos, quizás era de verdad muy lastimoso para nosotros, porque era casi como un martirio por su exigencia, por su nivel de carácter que tenía. Y era muy exigente. Y desde muy jovencitos, yo lo he contado muchas veces en otros sitios, y no sé, hoy tengo ganas de comentaroslo y ahora diré por qué. Y entonces, desde los 12 años que yo me convertí, 13 años, 14, este señor invertía muchas horas para citarnos a algunos jóvenes. Y allí en la primera banca, en la primera fila, nos tenía aprendiendo exegesis, hermenéutica, homilética, canon bíblico, psicología pastoral. Imagínate tú, este hombre estaba muy loco. Y esto se está grabando, así que seguramente el pastor Elías pues lo verá. Perdón, querido pastor Elías. Pero es así. Nosotros lo veíamos como una amargura, ¿no? Pero la verdad es que en la medida que fuimos creciendo, toda esa generación estamos muy agradecidos con Elías, porque de verdad nos enseñó mucho. Y una de las cosas que yo no voy a olvidarme nunca respecto a las clases de hermenéutica que él nos daba es siempre acudir a la primera mención. La hermenéutica es aquella disciplina, ¿verdad?, que nos ayuda, que nos enseña a interpretar la Biblia de una manera pues correcta, ¿no? Y él siempre reiteraba muchas veces, chicos, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Estáis buscados. Bueno, nos daba un montón de herramientas, ¿verdad? Y como éramos muy jovencitos, pues lo que podíamos pillar. Pero realmente era tan reiterativo y tan fuerte que hubo cosas que sí que se quedaron guardadas. Y me acuerdo mucho de esa, de ese principio hermenéutico, ¿no? Cuando él decía o que dice que hay que acudir a la primera mención. Para poder entender algo que está en la Escritura es buenísimo acudir a la primera vez que se menciona eso, ¿no? Acudir a la primera vez que eso sale en la Biblia. Y cuando estamos hablando aquí de frutos, de permanecer, de estar cerca y que gracias a esa permanencia damos frutos, no puedo, pues evidentemente no puedo dejar fuera la primera vez, la primera vez que Dios habló con el ser humano y le habló como si el ser humano fuera un árbol. Fructifica, da frutos. Entonces, si tenéis vuestras Biblias allí, pues mirad, acompañadme por favor a Génesis, que muchas de las cosas están mencionadas por primera vez allí. Génesis capítulo 1. Y voy al versículo 26. Y este es el primer momento fundacional. He dicho que hablaríamos de tres, tres momentos fundacionales. Pero este es el primer momento fundacional cuando Dios está hablando con el hombre y está haciéndole un encargo y está delegándole una responsabilidad, ¿no? Está abriendo su corazón también, está mostrando para qué está el hombre aquí en la tierra, para qué le ha creado, cuál es el proyecto que Dios tiene para él, cuál es el propósito en la vida del ser humano. Mirad, en el versículo 26 de Génesis 1 dice que entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, antes de seguir, antes de seguir, permitidme hacer un freno aquí, pegar un frenazo aquí en este versículo que no sé si notáis que está escrito como de una manera diferente, ¿no? O sea, uno viene leyendo como una prosa muy bonita que dice que Dios habló y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y señore y de repente entra este versículo que dice, mirad, es el 27, creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este versículo en sí mismo es aislado de todo lo demás, es precioso porque es básicamente la primera vez que aparece poesía en la escritura bíblica, es la primera vez que aparece algo poético en la Biblia. Esa manera reiterativa de decir las cosas es una poesía que aparece en los originales y que mira de alguna manera los traductores y los que han ido haciendo las diferentes versiones, pues de alguna manera esto se ha mantenido de una manera tan bonita. ¿Por qué creéis que hay poesía allí? ¿Qué pensáis? A ver si el calor nos ha dañado tanto. No solo me miréis, ¿por qué hay poesía allí? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí como para que haya poesía? ¿Qué pensáis? Vamos a estar aquí toda la noche, no os preocupéis. ¿Qué pasa ahí como para que aparezca la poesía? El hombre ha sido creado a su imagen, magnífico, muy bien, bien. Pero hay algo que aparece ahí, también en el primer versículo donde aparece la poesía, es el versículo donde también aparece por primera vez la mujer. Ay, mira qué bonito. Cuando aparece, Arón, ahí te quise ayudar, pero no pude, no pude, hermano, perdóname. Cuando aparece la mujer, aparece la poesía, es increíble. Yo dije una vez esto en una boda en Mallorca, me parece, hice la pregunta, eh. Dije, y cuando aparece la mujer, aparece, y uno por allá grita, los problemas. Imagínate tú, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo está la sociedad? No, cuando aparece, cuando aparece la mujer, en la Biblia, la primera vez que aparece, también aparece la poesía. Y eso es precioso. Entonces, bueno, ese no es el tema, este solo era para quedar bien, básicamente. Y los bendijo Dios, los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados. Llenad la tierra, sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera cosa que sale de la boca de Dios, cuando se empieza a comunicar con el hombre, es, dad frutos, fructificad, fructificad, dad frutos, dad. Pero claro, el hombre no es un árbol para dar frutos. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque les dice fructificar y multiplicados. Es como que, está como reiterando una idea, pero de manera muy diferente. Porque si lo pensáis bien, la palabra fructificar tiene un sentido muy orgánico, tiene un sentido muy natural, ¿verdad? Es un sentido de árbol, es un sentido de planta, es un, ¿verdad? Tiene un sentido muy, muy de árbol. Y la palabra multiplicar, pues tiene un sentido muy matemático, ¿no? Para nuestra mirada occidental. Fructificar es muy natural y multiplicar, pues es un sentido muy técnico. Veis cómo está aquí incorporada, digamos, una parte muy natural que somos, pero también una parte muy intelectual que somos. Dios estaba planificando y de esta manera que nosotros pensáramos y nos comportáramos, que tuviéramos esa parte intelectual, pero también esta parte orgánica, ¿no? Pero para poder entender eso orgánico, la manera, queridos amigos, la manera de entenderlo tenía que ser los frutos. Es decir, teníamos que pensar como árboles. Cuando Dios creó los árboles en Génesis 1, versículos anteriores a lo que estamos leyendo, dice que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, ¿no? Hierba y árboles que den semilla, según su especie, según su género, según su especie. Cuando Dios le dice al hombre fructifica, está haciendo memoria de que él en sus principios ha creado los árboles con la capacidad de fructificar, pero un árbol de manzanas no va a dar peras, un árbol de peras no va a dar melones, un árbol de melones no va a dar melocotones, un árbol, ¿verdad? Es decir, cada árbol da fruto según su género, según su especie. Cuando Dios le dice al hombre fructifica, la orden que está recibiendo el hombre, la orden orgánica que está recibiendo el hombre, lo que tiene que entender es que todo lo que el hombre produzca será según su propia especie, según su propia naturaleza. Dios le da una naturaleza al hombre, una naturaleza humana, evidentemente, pero también como nos recordaba Aarón, Aarón porque estuvo muy bien tu respuesta, tenía la imagen y la semejanza de Dios, también tiene una naturaleza divina de alguna manera, multiplícate, fructifica con esa misma naturaleza que está sembrada en ti, da frutos en tu naturaleza, da frutos en tu género, fructifica. Cuando Dios crea al hombre, lo primero que el hombre escucha de los labios de Dios es fructifica, eso es lo primero, fructifica. Es decir, pensad como árboles, tenéis una naturaleza, tenéis un género, tenéis una especie, que vuestros frutos se os parezcan, que vuestros frutos hablen de quienes sois vosotros. Carla estuvo predicando ayer, bueno, es que ahora voy perdido de días, voy a decir la semana pasada, Carla predicó la semana pasada aquí, una cosa, y ella estaba comentando, no sé si fue predicando en una de las preguntas que se hicieron el día de ayer, pero ella estaba diciendo que nosotros somos de Ciudad de México. No sé si os imagináis lo que es Ciudad de México, si podéis poner en vuestra mente lo que es, porque ella dijo nosotros somos de una ciudad, ¿verdad? Pero yo quiero coger esa frase y digamos que subrayarlo un poquito para que entendáis un poco nuestra ignorancia al respecto, al respecto de los árboles. Porque ella decía, claro, nosotros vemos un árbol y no sabemos de qué es. Bueno, tú imagínate, querido amigo, queridos amigos todos, imagínate, imagínate que en un territorio como Fuerteventura coges a toda la gente de España, todos, aunque no os caigan bien los madrileños, también los madrileños, todos, y os los traéis para la isla de vivir, a todos, todos los españoles, madrileños, catalanes, que tampoco los queréis, pero bueno, también os los traéis para acá, y os traéis a los mallorquines, a los del sur, a los andaluzes, a todos, y nos metéis a vivir en Fuerteventura. ¿Cuánta gente hay en España? Casi 40 millones, ¿verdad? ¿Qué os parecería esta isla con 35 millones de personas aquí metidas? ¿Cuánta gente vive en Fuerteventura actualmente? Sí, yo no sé, pero ni de broma, ¿no? ¿Cuántos vimos a Irán? Puede ser 300, no sé, no me acuerdo. ¿Cuánto? 120 y algo mil, ¿no? 130 mil personas viven actualmente en Fuerteventura. Ahora imagínate que nos traemos a 35 millones de personas a vivir aquí, y todo se convierte en ciudad. Bueno, nosotros venimos de una ciudad así, para que entendáis la locura de donde provenimos, ¿vale? Para que tengáis un poquito de misericordia con nosotros, ¿vale? Cuando veáis que se nos va la olla es por eso, porque venimos de una ciudad, una selva urbana, donde la verdad es que crecimos muy lejos del campo, muy lejos de árboles, muy lejos de animales, de granja, era muy raro que fuéramos a ver animales, ¿no? Para nosotros ver una vaca por el campo y ¡mira, una vaca! Y nos bajamos del coche, hacemos fotos, ¿no? No estábamos acostumbrados a eso por el estilo de vida que se vive en Ciudad de México. ¿Por qué estoy contando todo esto? ¿Por qué estaba contando todo esto? Ay, sí, claro, ya me acordé. ¿Por qué? Es que ahora me emocioné con la vaca, de que una vaca. Hacemos la foto. Sí, claro, para nosotros, cuando vemos un árbol, es verdad, Carla lo comentaba, no sabemos de qué es el árbol, perdonadnos, perdonadnos, está ignorancia. Un árbol y hay gente que dice, mira, así, ven un palo y dicen, mira, un limonero. Y dicen, ¡uh, lindo, qué grande un limonero, está bonito el limonero! Y ven otro y mira, un naranjo. Ahora, gracias a Dios, ya sabemos reconocer los olivos, ya vemos los olivos, ya sabemos lo que es un olivo. Y antes de que llegue la primavera, también ya sabemos reconocer los almendros. Ya sabemos lo que es un almendro, ya reconocemos los cerezos, reconocemos los olivos, ahí vamos, poco a poco, vamos aprendiendo. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que para nosotros, reconocer un árbol es muy difícil. La única manera que tenemos de saber de qué naturaleza tiene ese árbol, ¿sabes cuál es? Ver el fruto. Hasta ahí llegamos, eso sí. Si vemos una manzana, sabemos que es una manzana. Sabemos que es una pera. Una uva, sabemos que es. Entonces, no tengo manera de saber de qué cosa es un árbol, si no veo sus frutos. Yo no sé el género de un árbol, de un arbusto, no sé, hasta que no veo sus frutos. Esto estoy hablando por nosotros, ¿vale? Dios nos invita desde que, desde el primer momento fundacional de la historia, cuando crea al hombre y a la mujer, les está animando a que piensen como árboles. El tema de multiplicarse viene después. Frutifica, multiplícate. Vale, multiplícate. Ten muchos hijos, ¿no? Ten hijos. Llena la tierra. Sé el rey de esta tierra. Sé el gobernador de esta tierra. Pero antes de todo eso, piensa en tu género. Piensa en tu especie. Que la manera en la que te vayas a reproducir sea por la naturaleza que está sembrada en ti. Antes de haberle dicho Dios esto a los hombres, solo se lo había dicho a las aves y a los peces. Fructificad y multiplicaos. Se los había dicho también a las aves y a los peces. Es una cosa muy curiosa, muy interesante. Pero ahora, en este momento fundacional, primer momento fundacional, se lo está diciendo al hombre. Fructifica. Tú tienes un género, tú tienes una especie, tú tienes una naturaleza, tú tienes un cometido, tienes un llamado, tienes un proyecto, tienes un propósito de parte del cielo para tu vida. Fructifica. Fructifica. Es necesario que fructifiques. Hay otro momento fundacional y me, te invito que vayamos allí. Hay otro momento fundacional. ¿Cómo puede, alguien pensará ahora mismo, cómo puede haber otro momento fundacional, tan, vamos, que se pueda comparar con Génesis 1? Pues sí, pues sí, sí, sí. En Génesis 6 hay otro momento fundacional. Otro momento en el que Dios refundó la humanidad. Dice Génesis 6, versículo 1, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Estoy en Génesis 6, ¿verdad? Hay algo muy interesante en estos versículos, no sé si es difícil verlo, si no lo leemos tranquilamente. Pero es curioso, ¿verdad? Porque dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, aquí se nos perdió de vista algo. Antes de multiplicarse, ellos tendrían que haber fructificado. Esto lo único que nos lleva a pensar es que quizás, quizás no, lo más seguro es que el hombre en el pecado, en el pecado de Adán, en el pecado de Eva, perdieron su naturaleza, perdieron su identidad, se les olvidó de qué género eran y de qué especie eran. Y entonces ya no daban frutos, ya solo se multiplicaban, solo tenían hijos, solo tenían hijos, y llenaron la tierra, pero no estaban teniendo en cuenta su naturaleza y su identidad primigenia, la manera en la que Dios los había creado y el proyecto por el cual los había hecho. Génesis 6 nos muestra una humanidad perdida, una humanidad que solo se multiplica, que solo piensa en el mal, que solo come mal, cena mal, desayuna el mal. Y el corazón de Dios está roto. Dios entonces toma la decisión de enviar un gran diluvio, conocéis esta historia. Toda carne sobre la faz de la tierra es arrasada y unos pocos, ocho personas para ser exactos, quedan con vida según el relato de Génesis. Quiero que veas Génesis 9. Para que veas este segundo momento fundacional, ya no hay nadie en la tierra según lo que nos viene a explicar el Génesis. No hay nadie más en la tierra, solo estas ocho personas, Noé, sus tres hijos y las cuatro esposas. No hay nadie más en la tierra. Se requiere otro momento fundacional, se requiere volver a fundar la humanidad, de una nueva humanidad. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Vamos bien. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad. Multiplicados. Llenad la tierra. Dios recuerda aquello que al hombre se le olvidó. Lo primero que el hombre había escuchado se le había olvidado por completo. Fructificad. No se les había olvidado lo de multiplicarse, porque eso, vamos, es bastante sencillo. Pero se les había olvidado lo de fructificar, porque fructificar tiene que ver con ser coherente con tu naturaleza, con tu identidad, con tu identidad primera con la que fuimos creados. Y vuelvo a repetirles lo que les dijo a Adán y a Eva, los primeros hombres creados, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, ¿verdad? En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así las legumbres como plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente, bueno, en fin, empieza a dar una cosa a la que se le ha llamado la ley natural, la ley humana, la ley del hombre, una ley básica. Antes de haber dado la ley de Moisés, como que el Señor pone una ley básica para el ser humano, que no se coman la sangre de los animales, que no derramen sangre de sus hermanos. El versículo 7 dice, más vosotros fructificad y multiplicados. Hay una reiteración en este segundo momento fundacional. El primer momento fundacional, al hombre se le olvidó que tenía que fructificar, pero ahora hay una nueva oportunidad para el ser humano, en Noé y en su familia. Y el Señor repite aquello que les dijo la primera vez cuando había creado al hombre, fructificad, y se los reitera otra vez. Fructificad, multiplicados. Queridos, está de sobra decir que al hombre se le volvió a olvidar su naturaleza. Se le volvió a olvidar quién era en Dios. Dios, quizás, pone un remedio que ya no va solo a la orden de fructificar y multiplicar. Desde que los evangelios comienzan, se dice claramente que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Desde que el evangelio comienza, el hacha está puesta ya en la raíz de los árboles. El Señor está anunciando otro momento fundacional, un tercer momento fundacional. Otra vez, una nueva humanidad, una nueva oportunidad para la humanidad. Una nueva orden de fructificar. Una nueva orden de recordar nuestra identidad divina. De recordar quién nos hizo y para qué nos hizo. Y el estilo de vida que pretendía que siguiéramos desde el principio. Por eso, si me lo permitís, volvemos a Juan. Y otra vez al capítulo 15, que es donde comenzamos. Pero ahora ya tenemos toda aquella información, ¿verdad? Era importante mirar Juan 15, ir a los otros dos momentos fundacionales y que vengamos al momento que a nosotros nos interesa. Ese momento en el que Jesús está queriendo fundar una nueva humanidad. Pero cambiando nuestra naturaleza por completo en su muerte. Y entonces Él dice, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Nos está explicando lo que ha sucedido en los otros dos momentos fundacionales. El hombre se separó de Dios, el hombre se separó del Creador. Si miráis en el título que se ha puesto a estas charlas, hipoconectados, es una palabra que significa estar muy poco conectados, muy poquito, muy poquito conectados. Y hemos, hemos cambiado un poco el versículo, lo dice ahí, desconectados de mí, nada podéis hacer. Desconectados de mí, no llegan los datos. Si os desconectáis, no os llega la información. Si os desconectáis, no os llega la vida, no os llega la savia que fluye por las ramas, que tiene que llegar hasta las pámpanos para que deis mucho fruto. Queridos, el llamado de Dios nuevamente para esta nueva humanidad, para este tercer momento fundacional, Jesús en la tierra, Dios mismo encarnado, está diciendo fructificar. y entonces antes de que subjagan las preguntas, pero si ya nos lo has dicho dos veces antes y hemos sido incapaces de estar conectados, siempre le hemos liado, siempre nos hemos equivocado. ¿Qué va a ser la diferencia esta vez? La diferencia esta vez la va a hacer que estaréis conectados a mí. Es como si Dios, queridos, hubiera querido encarnarse para que nosotros, para que nosotros entendiéramos qué es viable, qué es posible, vivir en este cuerpo, vivir en estas circunstancias, vivir con todas las situaciones que nos rodean y seguir conectados al Padre, seguir conectados a la fuente de poder, seguir conectados a la fuente de información. El Señor dijo el Espíritu de Dios es ese Espíritu que coge, coge las cosas, coge las cosas del cielo y nos las revela a nosotros, nos las trae. El apóstol Pablo también lo explica bastante bien en Romanos. El que en mí no permanece el versículo 6 será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, wow, yo quiero esto, hermanos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Queridos, a veces con las diferentes tendencias que van y vienen por la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal de Jesús, le damos otro sentido a las palabras, ¿verdad? Y hoy en día, pues glorificar al Padre, pues parece ser que se trata de la alabanza y la adoración, ¿no? La música que se canta en las iglesias, ya sea por la mañana o por la tarde, esa hora que damos, pues, ¿a qué has venido? He venido a glorificar al Padre, he venido para glorificar a Dios. Según lo que dice Jesús, glorificar al Padre va mucho más allá del culto, de un asunto cúltico y un asunto eclesiástico. Glorificar al Padre solamente es viable cuando coherentemente respondes al llamado original que nos ha hecho y ese llamado original es dar frutos. Nuestro Padre, nuestro Dios es glorificado cuando hacemos caso de la primera vez que habla el hombre da frutos. Sí, Señor. Y luego con Noé la segunda vez, ¿no? Que en un sentido habla el hombre da frutos y ahora la tercera vez encarnado en el propio Jesús de Nazaret nos vuelve a repetir da frutos que no se te olvide otra vez, que no se te vuelva a olvidar, no vuelvas a perder la conexión, da frutos. Y dice, y seáis así, mis discípulos. Según lo que está diciendo el Señor Jesús, ser discípulo suyo no es tomar una serie de lecciones y de clases. ¿Estamos de acuerdo con eso? Según lo que está diciendo el Señor Jesús, ser discípulos no se trata nada más de una asistencia o de un currículum de aprendizaje. todo eso es correcto y es necesario para nuestro desarrollo pero ser discípulo de Dios la única manera de Jesús la única manera según este versículo que tenemos de confirmarlo es que estamos dando frutos. Si estamos dando frutos estamos siendo sus discípulos porque estamos aprendiendo de Él porque discípulado queridos no es transmisión de información discípulado es transferencia de vida ¿estáis de acuerdo con eso? Discipulado es transferencia de vida discípulado es caminar con la gente discípulado es estar cerca discípulado es estar conectados los unos con los otros queridos hermanos y tenemos que estar cerca como comunidad como iglesia conectados los unos con los otros no podemos estar separados del cuerpo no podemos estar separados de la fuente queridos hemos de tener un nivel mayor de compromiso porque ahí es donde fluye la vida de Dios en medio de la comunidad de la fe y entonces así demostramos que somos discípulos el Señor Jesús dice en el versículo 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor claro porque menos mal que explica esto Jesús menos mal que se detiene y vuelve a comenzar y vuelve a comenzar porque a lo mejor alguien piensa permanecer en Jesús permanecer uy que tengo que hacer para permanecer en Dios Jesús quiere dejarlo muy claro permanecer en amor el amor es la plataforma el amor es la sabia que fluye desde la raíz y por el tronco y es distribuida a los diferentes pámpanos las diferentes ramas dice yo os he amado permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor ahora él está hablando de sus mandamientos sus mandamientos sus mandamientos los dejó muy claros amada Dios sobre todas las cosas amada al prójimo como a ti mismo la manera de permanecer pegados al tronco es seguir amando y si no sentimos amor por alguien perdonar perdonar queridos y de esa manera la vida del espíritu fluirá a través de nosotros si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido queridos dice que mi gozo esté en vosotros la vida que está pegada la vida que está conectada a Jesús es una vida de alegría es una vida de gozo es una vida de felicidad no estoy hablando de que es una vida a la que todo le sale bien no me malinterpretéis las cosas nos van a ir mal y a veces el momento es peor que a muchos otros que no tienen a Dios pero eso sucede para que nuestra felicidad no dependa de nuestras circunstancias sino que nuestra alegría depende de que estamos pegados a Él ¿habéis considerado el Salmo 23? las hermosas palabras con las que comienza el Salmo 23 lo sabéis de memoria ¿verdad? muchos de vosotros Jehová es mi pastor nada me faltará pensad en esta frase solo en esta frase lo que allí dice no es que como Jehová es mi pastor voy a tenerlo todo ¿no? muchos lo leemos así el Señor es mi pastor pues nada me faltará pues quiere decir que entonces lo tendré todo no lo que allí dice es que a raíz de que el Señor es mi pastor ninguna otra cosa me falta necesito cosas claro que las necesito pero no me faltan una cosa es que las necesito y otra cosa es que te falten ¿por qué no te faltan? porque el Señor lo llena todo porque Él es tu pastor porque su amor porque permanecer en Él lo llena tanto y de tal manera en tu corazón lo llena todo de tal manera en tu ser interior que no te falta a razón de que Él es tu pastor tú estás bien tú y yo estamos bien porque no nos falta nada no tenemos a Él queridos vamos al final versículo 12 de Juan 15 el Señor Jesús nos ayuda a llegar a buenas conclusiones claro y como no este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo José amado ¿qué os parece? si nos ponemos de pie un momento vamos a terminar quiero incomodaros un momento y quiero pediros que vengamos un momento aquí delante todos vamos a hacer una piña aquí delante vamos a hablar juntos queridos venid 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 queridos venid amados vamos a hablar juntos venid vamos a hacer una piña aquí mirad que diferentes somos todos unos somos más gorditos otros son más flaquitos unos somos más jóvenes otros son más viejos unos habéis nacido aquí otros hemos venido de muy lejos ¿verdad? pero el proyecto de Dios en algún momento en su corazón estuvo que todos coincidiéramos en este lugar en este espacio en este tiempo ¿para qué? ¿para qué? ¿para perder el tiempo? ¿para qué? ¿para tener algo que hacer a lo largo de la semana a nivel de nuestra agenda? no él quería que de alguna manera permaneciéramos unidos juntos en amor en amor para que seamos capaces de llevar mucho fruto mucho fruto y cada uno de nosotros como un pámpano tiene el potencial de parte del cielo de traer mucho fruto al reino todos cada uno de nosotros con tus dones con tus habilidades con tus talentos con tu carácter con tu simpatía con tu manera de ser con tu servicio con tu testimonio con tu ejemplo de vida ¿no? con tus lágrimas incluso con tu historia todo puede ser traducido en el lenguaje del amor para que llevemos mucho fruto en ese tercer momento fundacional Jesús estaba pensando en este puñado de gente también seguramente permaneced en mí conectados a mí conectaros unos con otros no estéis por ahí solos conectaros a la vida de la iglesia conectaros a la visión de Dios para la iglesia en Fuerteventura conectaros conectaros unos con otros vivir en amor vivir apasionadamente disfrutar la vida de la iglesia sonreírse felices hacerle de la iglesia un lugar deleitoso un lugar de fe un lugar de esperanza un lugar de amor un lugar de camaradería un lugar de fe un lugar donde otros puedan vivir también esta nueva humanidad esta nueva naturaleza que Dios ha preparado para todos ¿qué os parece si nos tomamos de las manos? quizás no estáis acostumbrados ¿verdad? que alguien nos pida que vengáis delante que nos tomemos de las manos a lo mejor nos parece violento o os parece incómodo bueno lo lamento yo como me voy el martes yo mira no la verdad es que yo creo que cada iglesia es una familia y cada reunión de familia tiene que girar alrededor de papá de nuestro padre ¿no? y tenemos que ser dinámicos y tenemos que ser creativos en la medida de lo posible y disfrutarnos y disfrutarnos vamos a cerrar nuestros ojos padre quiero orar por esta iglesia en esta preciosa isla de Fuerteventura quiero orar por sus pastores por su equipo de liderazgo quiero orar por sus proyectos por su visión señor por su misión por sus valores quiero orar padre porque tú permitas que esta gente aquí reunida descubra padre como ya lo saben pero que lo redescubran quizás que tienen un gran proyecto de tu parte esperando por ellos señor una visión fundacional que nos has dejado desde el principio de la historia fructifica se lo dijiste a Dan y a Eva fructifica se lo dijiste a Noé y a sus hijos y a sus esposas fructifica se lo dijiste a través de Jesús a tus discípulos a sus discípulos y hoy estamos aquí muchos años después intentando recordar quienes somos y para que estamos aquí amar porque mantenernos en amor es mantenernos en ti es permanecer en ti y permanecer en ti solo tiene un camino solo tiene una consecuencia dar fruto dar mucho fruto es la única cosa que glorifica a nuestro padre que demos mucho fruto que andemos en mucho amor que demostremos tu amor para otros bendice tu iglesia señor y bendice esta preciosa familia gracias señor por la oportunidad de estar este fin de semana con ellos es un tiempo invertido precioso para nosotros les amamos les bendecimos y oramos que tú empujes tu obra en esta isla en el nombre de Jesús amén chau chau